Hemos llegado a la hermosa ciudad de Puerto Natales para conocer todos los detalles del Congreso Internacional Agroforestal y Forestal Patagónico. Los invito. El tercer congreso que se organizó en Chile es una secuencia de congresos que hemos estado haciendo con los amigos de Argentina, el INTA y el INFOR desde el año 2010, que fue el primero en la ciudad de Coyhaique, después en Calafate y ahora nos tocó en Puerto Natales, donde hemos concentrado el trabajo en demostrar que los sistemas agroforestales son una perspectiva y un trabajo que pueden realizar los pequeños productores y medianos productores de Chile. Bajo este concepto es un sistema integrado de producción, donde no se centra solamente en un aspecto como podría ser la madera, sino que se centra en una forma sustentable de enfrentar la economía de los productores de la Patagonia chilena. Y ahí nosotros estamos hablando de hacer un extensionismo dirigido a los pequeños y medianos productores de la Patagonia. En ese sentido, nosotros tenemos que prepararnos mejor en la forma de comunicar, porque el científico usualmente lo que presenta son muchos datos, gráficos, relaciones, y el agricultor lo que se necesita es algo sencillo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad manteniendo la sustentabilidad de nuestros recursos? Y eso es un desafío. Para mí, el primer punto que resalto es dar continuidad a algo que hemos iniciado, que en este caso son estos encuentros, encuentros, congresos que nos unen argentinos y chilenos patagónicos en una línea temática, que es una alternativa para nuestra región. El día de hoy fue un evento donde compartimos muchas experiencias, que este es el eje central para mí de los encuentros. Es poner en común el conocimiento que avanzamos, nuestras mejoras, nuestras limitaciones en este tema de sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales. Y en ese intercambio uno crece, aprende. Y desde ya estamos pensando en seguir dándole continuidad con la gente del INFOR, pensando en el cuarto. Así que llegó una evaluación. Hoy se trataron temas desde política a producción maderera, forrajera, hasta productos forestales no madereros. Fue abarcado distintos aspectos. Esa seriedad o compromiso con el trabajo de los sistemas agroforestales está en un marco cordial. Y acá en Natales, yo que vivo en Santa Cruz, como son los vecinos, ¿no es cierto?, de una zona que me es muy afín, estamos muy, muy contentos. Nosotros en esta región también somos muy asiduos al intercambio con los hermanos argentinos, porque en las diferentes instancias, tanto culturales como en esta, que es específicamente científica y de algunas áreas temáticas de la agricultura y de la forestería, son muy importantes para llevar a cabo en conjunto. Nosotros somos Patagonia en general y somos Patagonia chilena y argentina de una forma que podemos ir combinando muy bien los resultados y las experiencias que tenemos acá al lado de la Alambrada. Así que un agrado tenerlos acá, poder participar y que nuestra gente pueda participar. Hay muchas personas de CONAF Magallanes que están acá y también veo a otros colegas del INEAM y de otros servicios. Así que es muy importante que tanto INFOR pueda estar presente en la región, aunque no tengamos una casa matriz de ellos acá, pero sí que nos estamos compartiendo parte de lo que es el Ministerio de Agricultura a nivel nacional. Bueno, es una muy buena experiencia intercambiar conocimiento por un lado con nuestra Patagonia argentina, que son nuestros pares en este sentido geográfico, pero además el conocer todo lo que se está haciendo en este tema de agroforestería, de la cosa forestal, que en los ambientes extremos como estamos nosotros es un tema bien delicado y hay que manejarlo con mucho cuidado. Deben estar todas las instituciones acá, no solamente manejarse desde Santiago, desde las zonas más al norte. La cosa regional acá es muy importante, no solamente por el regionalismo per se, sino porque son condiciones diferentes que no obedecen a los patrones de la zona norte del país. Creemos como INFOR Patagonia que es una tremenda oportunidad que se abre para mostrar los resultados de diferentes proyectos y de qué forma nosotros también podemos aprender de experiencia que viene de un profesional de Australia, a lo mejor aplicar algunos modelos acá. Entonces desde Patagonia, con las diferentes áreas de investigación y líneas de trabajo, podemos hacer el aporte a la región de Magallanes y pensamos prontamente a lo mejor ya poder quizás establecerlo acá con alguna oficina técnica, porque las demandas en Magallanes son altas relacionadas al tema productivo, al tema de la lengua, al tema de la energía y la pibia madera. Entonces operativamente nosotros funcionaríamos desde Coyaito, desde Palena hasta Magallanes, pero se hace esencial por un tema logístico operativo contar quizás con una oficina técnica de proyectos también en Punta Arenas. Esta que estamos viendo es una de las zonas afectadas por el incendio y que hoy día estamos visitando después de varios años y estamos viendo unos resultados que para nosotros como corporación son muy satisfactorios. Vemos que las plantas que plantamos en el año 2009, hoy en día están en un buen porcentaje vivas y son plantas que a futuro yo creo que van a poder constituir un bosquete que va a poder a partir de ahí recuperar en parte esta zona afectada por el incendio. Después de casi 10 años, un poco más de la quema de 13.000 hectáreas, creo que aquí podemos hacer grandes cosas en conjunto con la Corporación Nacional Forestal, ocupando nuestra investigación, nuestras herramientas de trabajo del inventario forestal continuo que hacemos y también metiendo al proyecto nuestro CIMEF acá y podemos cooperar bastante en catastrar lo que hay de las especies que se han quemado, lo que se puede recuperar y la recuperación forestal que se está haciendo por parte de CONAF y que nosotros queremos apoyar en conjunto con ellos. Nosotros como parte de todo el desarrollo que estamos realizando en la mina, tenemos dos hitos importantes que se relacionan con el entero forestal. Uno es un área de compensación integrada de 683 hectáreas, donde realizamos todas las compensaciones que tienen que ver o están relacionadas con la fauna y los temas forestales. Tenemos además una implementación particular para desarrollar estos temas, como un vivero que hoy día tiene cuatro naves de invernadero que suman 1.600 metros cuadrados, donde producimos cerca de 250 mil hectáreas al año. Primero los temas han estado muy interesantes, sobre todo el tema agroforestal, que es un tema que nos imparte mucho las universidades. Yo estoy recién saliendo de la universidad, por lo tanto para mí es muy nuevo, y me interesa saber y conocer más. Y además me siento muy agradecida y encuentro que es bueno, aparte del INPOR, que es la oportunidad a generaciones nuevas como nosotros, más jóvenes, de poder participar dentro de estos encuentros que no beneficiecen el conocimiento a los estudiantes. Mi opinión es que hasta el momento, y creo que va también ha sido un excelente congreso, muy bien organizado, muy serio. Quiero felicitar nuevamente a la comisión organizadora. Las temáticas presentadas son relevantes. Hay buena integración entre los intereses de ambos países, tanto del punto agroforestal como forestal. Quiero agradecerles la posibilidad de estar aquí, fue un congreso realmente muy interesante, hemos aprendido un montón de experiencias de terreno, vino muchísima gente muy capacitada, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí, además es claramente una ciudad muy hermosa que yo en particular no conocía. Yo feliz de que venga Capacitación a Magallanes, tenemos muy poco acá, siempre hace bien tener un poco más de educación, y personalmente me interesa muchísimo porque creo que es el camino, creo que está dándole una visión a todos nuestros empleados públicos, todos los servicios que están trabajando en esto, les da una dirección y nos ayuda a todos los productores.